Buenos días, Latino, y hoy nos encontramos aquí con la señora Yancy Cabasa, que nos va a estar hablando de los productos Bettina, unos productos que llevan mucho tiempo en Puerto Rico, pero que ahora están aquí en la Central Florida, y ella nos va a dar el welcome, ¿verdad? A estos productos que son maravillosos. Además, económicos y muy buenos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Todo muy bien esta vez, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, háblame, ¿cuáles son los productos que ustedes realmente nos están ofreciendo? Sabemos que tienen cantidad de smalte, que por eso es que son bastante reconocidos allá en la isla, pero además de eso, ustedes ahora tienen una línea nueva de cosméticos. Correcto. ¿Qué específicamente es lo que nos traes en esa línea nueva de cosméticos? Pues mira, primero te empiezo hablando de los smalte, nosotros llevamos ya, la línea Bettina lleva sobre 50 años en el mercado, los cosméticos en una innovación de hace 12 años. Comenzaron con cosméticos básicos, el polvo, las bases líquidas, liners, regulares, y han ido innovando durante los años por lo popular que se ha hecho específicamente en Puerto Rico. La línea que nosotros promocionamos bastante es toda la línea waterproof, incluyendo liners waterproof, mascara waterproof, los lipsticks, que son los intact colors, esos son waterproof, que duran todo el día. O sea, no se salen. No se salen. Que eso es muy bueno porque entonces no se desgastan. Correcto. Y ahora en verano, que tú sabes que visitamos mucho las playas, las piscinas, vamos mucho a barbecues y uno no quiere estar cargando con mucha cosa. ¿Cuáles son los colores que están en tendencia ahora para este verano? Pues mira, normalmente las tendencias y de años pasados han sido los colores brillantes en verano, pero a cambiar de muchos otros años, este año se han ido también con los colores bastante neutrales. Le gustan mucho los lips y colores nude, por lo menos durante el día. Claro. Nos vamos con los cremas, con los rosados, las tonalidades rosadas claras. Ya en las sombras tienden a subir un poquito más la intensidad en el color, al igual que los blush o los bronzers, que están tan famosos, ¿cómo se llama? En la línea de cosméticos. Pero también tienen base, tienen concealer, tienen el polvo, ¿verdad? Tenemos las máscaras, que son también a prueba de agua y veo que tienen diferentes colores, que eso sí que no lo había visto. Correcto. Ahora tenemos, nosotros ya llevamos también varios años con esas máscaras, pero se han vuelto durante los años, se han vuelto más famosas. Tenemos por aquí un ejemplo de lo que puede ser la máscara rosada. Me encanta el envase que tiene porque son bastante, déjame coger uno. Sí, claro. O sea, creo que son más fáciles de usar y se le puede dar, es mucho más beneficioso porque lo puedes apretar muchas veces cuando compramos esos tubitos, ¿verdad? A veces estamos ahí y se secan. Dice que a medida que tú lo vas usando, se secan. Claro. Mira, te voy a explicar la diferencia entre las máscaras regulares del envase duro a estas que son las squeeze. La técnica de nosotros es que no pierdas todo el producto que está dentro de ese envase. Claro, uno tiene que tener precauciones como quiera porque el producto, si no lo sellas bien, va a tender a secarse. Pero mientras tú lo tengas sellado en un lugar donde no tengas mucho calor, no vas a tener problemas con la máscara. Igual que con los lápices labiales y para los ojos, ¿no? Son a prueba de agua y vienen, ¿cuántos colores ustedes nos están ofreciendo los lápices? Por ejemplo. Por ejemplo, en los waterproof solamente tenemos seis colores. Tres de ellos son los colores subidos en tonalidades anaranjadas, roja y la fusha, que es tan famosa. Los acabados son mate, no son acabados brillosos. ¿Qué más te puedo decir de ellos? Los colores, entonces están las tonalidades suaves. Tenemos la marrón. Me estabas comentando en fuera de cámara que ustedes también ofrecen unos seminarios. Cuéntame acerca de eso. Correcto. Nosotros tenemos varios seminarios, comenzando desde las clases de maquillaje, si quieres aprender a cómo maquillarte, hasta cómo hacerte tus propias uñas empezando en un curso básico de manicura, hasta ya un poquito más avanzado, que eso ya pues son un poquito más expertas. Más complicado. Claro. Ya se enseñan técnicas de encapsulado, técnicas de 3D. ¿En dónde podemos conseguir estos productos? Aquí en la Centra de Prioridad. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos localizados en Plaza del Sol Mall. Eso queda en la misma 192 en Kissimmee. Si necesitan la dirección. Claro que sí. Es la 3831 West Vine Street. Eso queda en Kissimmee, Florida. Correcto. Bueno, pues ahí lo tienen encantada de tenerte aquí. Aquí estás a la orden cuando usted quiera. Y vamos a pasar para allá para que me hagas el cabello, las uñas, el maquillaje y de todo. Claro que sí, allí a la orden. Muchas gracias. Y pasamos a ustedes allá en Tampa. Y no se retiren, que Buenos Días Latino viene con mucho más.